¿Qué es el visual, el auditivo y el kinestésico? Maite nos ha comentado que había tres sistemas representacionales, que eran el visual, el auditivo y el kinestésico. ¿Por qué lo debemos conocer? Porque así conoceremos mejor cómo se comunican las personas y cómo nos comunicamos nosotros mismos. Ahora bien, dentro de estas modalidades hay una submodalidad. Y vosotros diréis, ¿y para qué es la submodalidad? En programación lingüística, muchas veces se habla de las representaciones cuando tú traes los recuerdos o las experiencias a tu mente. Esos recuerdos o esas experiencias que tú traes a la mente, te preguntan muchas veces, por ejemplo, ¿y qué ves? ¿y qué oyes? ¿y qué sientes? Bueno, pues todas las preguntas que se suelen hacer para cambiar recuerdos, porque estoy convencida que ya lo conocéis o lo habéis visto, lo veréis, estas representaciones mentales que tú tienes, podemos coger el mando de la tele y cambiarlas. Imaginad que nosotros hacemos un ejercicio de autoestima ahora mismo y os decimos, a ver, cierra los ojos y obsérvate cómo te ves. Y Maite me diría, ¿me veo...? Estupenda, maravillosa. Repetimos, Maite, ¿me veo...? Me veo... Vale, yo me veo, bueno, medianilla... O sea, ¿no te ves grande? No, me veo más bien medianilla, con algún colorcillo... Los vestidos no, o sea, me veo con faldita, pero me veo con... Y la imagen es nítida, la imagen es borrosa, ¿cómo te ves? No, creo un pelín borrosa, la verdad. Y el color es en blanco y negro, utilizas colores... No, tengo colores, tengo colores, sí. Y cómo es el tamaño, grande, pequeño, ya has dicho que mediano... ¿Cómo te estás moviendo? ¿Estás en movimiento? ¿Estás quieta? No, estoy quieta. Fijaros, estas son las submodalidades que vamos a ir tomando datos. Obviamente, si una persona no se ve con brillo, si no se ve con color, si se ve difuminada, pues nosotros podemos coger el mando de la tele de nuestra mente y cambiarlo. Si tú cambias esas representaciones y cambias esa estructura que tú tienes, va a cambiar tu emoción y tu estructura. Lo mismo va a ocurrir con los submodalidades que tienen que ver con el auditivo. El volumen es alto, es bajo, cómo es el ritmo de esa comunicación. Es rápido, es lento, cómo es la dirección, la intensidad de ese volumen, cómo es el timbre. Todo esto lo podemos ir cambiando. Y va a tener un efecto directo tanto en nuestra representación mental como en las emociones e intensidad de la emoción. Y últimamente los kinestésicos, lo mismo. Hablamos de submodalidad de posición, de presión, de todo. De el aroma, si es agradable, si es agradable. Yo le podría preguntar, ¿cómo te sientes, Maite, en esa imagen? ¿Estás cómoda? ¿Estás incómoda? ¿Cuál es tu intensidad? ¿Cuál es tu sentimiento? Y ya nos iría diciendo. ¿Y para qué nos servirá esto? Esto en PNL sirve continuamente para un montón de elementos, pero sobre todo para modificar esas representaciones que tenemos. Claro, porque, perdón, María, yo creo que no sé si hemos remarcado suficiente la idea, cuando hablábamos del mapa es el territorio, de que el cerebro no distingue, seguro que lo sabéis, pero por remarcarlo, no distingue entre realidad y lo que imagina, crea, con lo cual, eso que nos permite, lo que nos permite es que esas realidades que nosotros hemos interpretado, luego a saber cuánto de real es, las podemos modificar y el cerebro no entiende que es una modificación que hemos hecho, ¿por qué? Porque todo lo vive como real, ¿no? De hecho, un ejemplo que tendréis clarísimo es cuando traes un recuerdo, si es negativo, te lleva a un estado emocional negativo, y ya ha pasado. Entonces, esto es lo que nos estamos centrando. Sabemos que es un tema complejo, pero a la vez sencillo. Bien, ¿qué predicados verbales utilizan ese tipo de personas? Antes os comentaba, Maite, pues un visual a vista de pájaro, a simple vista, es una persona brillante, todo lo que tal que ahora es luz, color, tamaño, lo va a utilizar el visual. Y esto es amplísimo. Y el auditivo, oye, la reunión de ayer, lo que dijo el jefe, sonó como un bombazo. Y es que yo no puedo con esta persona, me chirría a escucharle. Oye, qué manera de hablar. O diga usted lo que ha venido. Eso sería el auditivo. Y el kinestésico, pues me hierve la sangre, es una persona muy cálida. Oye, me habéis quitado un peso de encima. Os decimos y os reiteramos que tendréis que estar muy atentos a los ojos de la persona donde se mueven, a cómo comunica de forma no verbal, qué características tiene y sus predicados verbales. Porque es uno de los elementos más importantes para conocerme a mí y a los otros. Y poder tener sintonía con los mismos. Pasamos a cómo debemos hablar o qué cuidado tenemos que tener en PNL con el lenguaje. PNL te dice, o programación neurolingüística, que ninguna palabra es inocente. Y Maite y yo estamos totalmente de acuerdo con ellos. ¿Por qué? Lo primero que te dice es no utilices el no. Aparte de ser negativo, el cerebro no reconoce el no. Si yo digo, no quiero comer bollos, ¿sabéis con qué se queda el cerebro? Con quiero comer bollos, vamos, me voy a poner el no. Entonces es mejor decir, quiero comer sano. Utilizar siempre el lenguaje positivo en PNL. Luego, esto que se dice tantas veces es, lo intentaré. ¿Qué significa Maite lo intentaré? Decir no con más palabras. Y en PNL viene a decir que el 50% sí y el 50% no. Cuando alguien te dice lo intentaré, ¿sabéis lo que tenemos que decirle? Tenemos que decirle qué necesitas para hacerlo. Nada para intentarlo. Y aquí estoy yo para ayudarte. Otro de los elementos es el pero. ¿Cuántas veces nos dicen, este proyecto es bueno, pero, ¿qué va detrás del pero? U. U. A la yugular. Seguro que hay una estructura que anula todo lo anterior. Si yo le digo a Maite, esa chaquera te queda bien, pero, yo lo hubiera comprado de otro color, ¿qué es lo que pensaría ella? Vaya, hombre, pues se podría haber ahorrado porque, total, aporta algo además. El pero también eliminarlo. Otro es la estructura de la frase. No es lo mismo decirle a una persona, si te esfuerzas, aprobarás todo el máster, a decirle... Aprobarás todo el máster si te esfuerzas. ¿Qué es lo que necesitamos las personas? Siempre positivo. El positivo al comienzo. Porque te da energía y te da ilusión. Si no te chafan, digo, bueno, pues me tengo que poner ahora a esforzarme. Uy, si te esfuerzas, si te esfuerzas, bueno, bueno, nos quedan aquí, bueno. Y lo último, utiliza metáforas. Se ha mostrado en la PNL y profundizar en ello, que las metáforas llegan a nivel inconsciente. Nos hacen pensar, nos hacen reflexionar, buscar nuestra propia solución. Además, se quedan anclados en la memoria en nanosegundos. Bien, pasemos pues al siguiente módulo de esta magia, que es la programación neurolingüística, que habla del modelo de precisión como lenguaje, cómo establecer conexión de forma no verbal. Y nos va a ayudar muchísimo en reuniones, en actuaciones, incluso paligar. Gracias.